Hola, Volvo Trucks y Scania han desarrollado una serie de pruebas denominadas Swedish Cab Strength Test, que traducido sería prueba de resistencia de cabina y como vienen de Suecia, les he llamado al estilo sueco. Soy David de Diego, experto en movilidad eléctrica y sostenibilidad de AT, Academia del Transportista. Comenzamos. Estas pruebas se crearon para analizar las consecuencias de un vuelco lateral de un camión, accidente bastante común en el día a día de los profesionales del transporte. Con estas pruebas, los técnicos de Volvo Trucks y Scania pueden recopilar información real para mejorar la seguridad de las cabinas en base a los datos obtenidos y comprobar que el espacio vital de la cabina se mantiene a salvo a pesar de las grandes fuerzas sufridas. Las tres pruebas que se realizan son las siguientes. La primera, el techo de la cabina recibe un peso de 15 toneladas que debe soportar sin deformaciones. En la segunda, utilizando un péndulo se lanza a alta velocidad una barrera de casi una tonelada y media contra el pilar A en la parte frontal del vehículo. Serían los dos pilares que tenemos en la parte delantera de la cabina del vehículo, que es la zona menos resistente de la estructura de la cabina. En la tercera prueba, se utiliza otro péndulo que esta vez se lanza contra la parte trasera de la cabina. Para pasar la prueba, el espacio de seguridad interior de la cabina, la zona segura para los ocupantes, no debe verse comprometida y la cabina en sí debe de mantener su estructura original y no debe sufrir zonas de intrusión al interior significativas, agujeros en la estructura o bordes afilados que sobresalvan. Esta prueba se ha descrito como la prueba más difícil de la industria de los camiones. Para comprobar que toda esta investigación se ajusta a la realidad, también se realizan pruebas reales de vuelco a alta velocidad para comparar resultados y verificar que las pruebas son satisfactorias. Espero haber podido aclarar las dudas que genera la movilidad sostenible. Si no es así, recuerda que aún tienes otra oportunidad. Suscríbete a nuestro canal. Es la mejor opción para estar actualizado en nuestro sector. No lo dudes. Te esperamos y buena ruta.